...lo que no vivía, nosotros tenemos que vivir lo que nosotros dedicamos, yo no puedo pagar aquí a decirle a ustedes, no te den ni mañana te voy a dañarme, esto es telipócrita, bendito Jesús, Iglesia, no te dañes, guardate, viene el momento difícil de Iglesia, viene el momento duro para la Iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! 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 ¡Gloria a Jesús!